Muchísima atención que esta es una noticia de último minuto. Donald Trump fue absuelto y así despejaría el camino para lo que es una posible reelección que hace mucho tiempo no se veía en el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos fue declarado no culpable por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Hoy, exactamente a las 10 y 15 de la noche, el juicio político impeachment contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Acabó así de la manera como comenzó hace dos semanas cuando inició el juicio político en contra del mandatario con el grueso del Partido Republicano defendiéndolo a capa y espada, mientras demócratas insistían en que cayera su cabeza, en que fuera destituido del gobierno. En un voto muy en líneas partidistas, una mayoría del Senado de los Estados Unidos votó este miércoles en contra de los artículos de destitución que había aprobado la Cámara de Representantes el año inmediatamente anterior y que, por supuesto, acusaba al presidente de abusar de poder y de pedir a Ucrania investigar a sus rivales políticos y luego obstruir la investigación al Congreso. En el primer cargo, abuso de poder, el conteo fue 52 en contra y 48 en el segundo, obstrucción, 53 contra 47. El resultado se esperaba y estuvo muy lejos de los 67 votos, o sea, es decir, dos tercios del Senado que eran necesarios para destituir al mandatario. Así aún hubo sorpresas. Por ejemplo, Mick Rumi, excandidato presidencial republicano y hoy senador por el estado de Utah en Estados Unidos, se preparó de su partido y votó a favor de la remoción de Trump por el primero de los dos cargos. Lo que hizo también el presidente fue una flagrante violación de los derechos electorales y nuestra seguridad nacional y nuestros valores fundamentales corrompen una elección para perpetuarse en el poder y es de la forma más abusiva y destructiva de violar el juramento de la bandera, dijo Rumi, ante la plenaria donde explicó así su decisión. Aunque su voto a favor terminó también siendo un asterisco más en el conteo final, sí privó a Trump de una exoneración unánime del partido republicano, como esperaba, y generó más de una rabieta. Por ejemplo, Donald Trump Jr., el hijo del presidente, que al enterarse del voto de Rumi pidió que lo expulsaran del partido. Lo que hizo el presidente fue una flagrante violación de los derechos electorales, nuestra seguridad nacional y de nuestros valores. Otro dato que también los medios están dando a conocer a la opinión pública destacado de esta jornada fue el voto a favor de la destitución de tres demócratas considerados moderados y cuyos cargos están en riesgo en las próximas elecciones, pues representan estados de Trump y es bastante fuerte. Estos demócratas en general gravitaron alrededor de los argumentos de Rumi que Trump, al solicitar apoyo a otro país para que investigara a los demócratas y condicionara la asistencia a Ucrania a la apertura de tales pesquisas, cometió un claro abuso de poder que no dejaba otro más remedio que la destitución. Además, insistieron en que la obstrucción al Congreso cuando se negó a entregar estos documentos fueron claves y por ende, pues así facilitaron los testimonios de funcionarios que rompieron el delicado equilibrio que debería existir entre ramas del poder y que generó un terrible precedente. Ahora los presidentes del futuro tendrán luz verde para hacer lo que quieran y sin temor a la fiscalización legislativa. Argumentos de los republicanos para votar en contra de su condena fueron más variados y un grupo de ellos defendió al presidente a ultranza y tiró el proceso como una simple vendeta de un partido demócrata que sigue sin aceptar la derrota de 2016. Pero a diferencia de la Cámara de Representantes, donde casi el 100% de los legisladores se pararon firme en torno a Trump, un grupo de senadores consideró que si bien la conducta del presidente no daba para aplicarle la pena máxima de destitución, se había sido inapropiada y dolosa. Entre ellos están, atención, Rod Portman, Lamar, Alexander, Rumi, Marco Rubio, Lisa, Murowski, Susan Collins, Shelley Moore y otros. Alexander, por ejemplo, dejó en claro que aún así, sin escuchar nuevos testigos y pruebas en el juicio, tendría claro que Trump sí habría hecho lo que se debe hacer. Otros optaron por decir que la decisión final debía delegarse a electores primarios que en noviembre irán a las urnas y decidirían si castigan al presidente unos cuatro años más. Así, algunos, en el hecho de haber tenido que soportar un proceso de destitución en su contra, ya era en sí mismo una lección para que el presidente deba de prevenir estos actos semejantes de el futuro. La senadora Moore dijo que creo que aprendió que tiene que ser más cuidadoso, más sensato a la hora de decir las cosas y manejar la presidencia de la república. Pero Donald Trump también insistió en este miércoles que su conducta había sido perfecta y la exoneración del Senado total. Además, evitó preguntas sobre críticas que le hicieron a algunos senadores. Mucha atención, esta decisión del Senado, lo que probablemente dio como resultado es una de las mejores semanas para el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca. Arrancó el lunes con el descalabro de los demócratas en los caucus de Lowa, donde tuvieron que postergar entrega de resultados tras fallas tecnológicas que los dejaron en ridículo. Y prosiguió el martes con un grandioso discurso sobre el estado de la unión en el que Trump y ya la absolución en el bolsillo se jactó de los logros económicos que han tenido los Estados Unidos en estos tres años, mientras que los que integran el partido demócrata se enfocaban en destituirlo. Es decir, la cereza y el pastel fue una encuesta de Gallup en la que el 49% de los estadounidenses respaldaron la gestión y se trata de la nota más alta que ha sacado la presidencia y justo cuando estaba siendo juzgado en el Senado. Así que, de esta forma, y previo a lo que ya se conoce a los resultados de la absolución de Donald Trump, los demócratas apenas que hace un año están en esta época que se regodeaban por haber recuperado el control de la Cámara de Representantes, enfilan sus baterías contra Trump y terminaron a la defensiva dando explicaciones por el caótico inicio del proceso electoral y sin despliegue aún de un candidato que pueda desdeñar al presidente de la República de los Estados Unidos. Aunque muchos esperaban que el final del juicio contra Trump abriera una pequeña rendija, es decir, para regresar al bipartidismo, los eventos de la semana dejaron en claro que lo que se viene es aún más tóxico, una enorme grieta que dejó evidente el martes en el discurso sobre el estado de la unión de Trump, algo que es desafiante y dejó la mano estirada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando éste intentó saludarlo. Pelosi probablemente en retribución rompió frente a las cámaras la copia del discurso que Trump le entregó y también el miércoles Pelosi afirmó que el presidente sigue siendo una constante amenaza para la democracia estadounidense con su insistencia en que está por encima de la ley y que puede corromper las elecciones si él lo desea. Igualmente, se conoció en la Cámara de Representantes que ya indicaron que pedirán el testimonio del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, en un libro que está por salir y que éste dice que Trump le dijo que pensaba bloquear la ayuda militar para Ucrania hasta que este país no se comprometiera de la mejor manera para investigar al vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter. Y en el Senado, donde mandan los republicanos, se está preparando una investigación contra efectivamente Biden y su familia, justo cuando éste se disputa en la nominación de los demócratas. De esta forma, al parecer, continuará este tema ya con John Bolton cuando saque su libro, pero ya no sobre el mantel de la destitución, sino con miras a dañarle la imagen a Donald Trump para lo que se vienen las elecciones en noviembre. De esta manera, confirmado, Donald Trump ha sido absuelto y despeja el camino en la búsqueda de su reelección. Recordamos que este fin de semana Donald Trump no asistió a el estadio donde se jugaba el partido de la gran final del Super Bowl, temiendo que muchísimos demócratas y personas que asistieran al evento de pronto lo abucearan. Pero miren, le llegó la hora buena, como quien dice, Donald Trump hoy está gozando y está satisfecho del juicio político que llegó a su final, el impeachment contra el presidente de los Estados Unidos con su total absolución. Donald Trump acabó de esta manera, pues, como comenzó hace dos semanas, con el hueso del Partido Republicano defendiendo la capa y espada, mientras que los demócratas insistían en que cayera su cabeza. ¿Y qué opinan ustedes? Déjenos en la cajita de comentarios, por favor, sus opiniones en torno a que si Donald Trump debería haber sido destituido o, por supuesto, pues, lo que se dio a conocer esta noche, la absolución del primer mandatario de los Estados Unidos. Les agradecemos mucho. Gracias por dedicar estos minuticos para escuchar este video. regálenos un like, comparte este video y recuerde suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo video.